12 del mediodía con 7 minutos en todo el país, la verdad que viste que hay un comercial que dice aflojar con tanta dulzura, a mi me parece que la dulzura de este momento es inigualable, quienes somos dulceros, quienes amamos el chocolate, quienes lo disfrutamos realmente, es un privilegio el poder recibir a este señor que además, yo no sé si van a mostrar ahora lo que nos trajo Raúl Casavalle, mirá lo que es esa bandeja, la mañana del 11, bombonería de primera categoría, bombonería que ya supimos disfrutar hace muchos años con un obsequio muy generoso que nos trajo don Raúl, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muy bien Marcelo, muchas gracias por permitirme estar acá. Pero por favor, gracias a usted por venir, por traernos estas delicatessen, que además, mirá la pinta que tiene eso, por favor, decime si no es digno de la mejor vidriera de una bombonería suiza, realmente espectacular. Bueno, primero agradecerle por esta atención y este obsequio una vez más. Por favor, yo me había comprometido y cumplió. Cumplió, es un hombre de palabra, ya lo ha demostrado más de una vez. El otro día estuvo en el móvil Raúl, hablando con Laura, y ahí se hablaba un poco del tema de la chocolatería y se venía el primer festival de chocolate en Piriápolis, que creo que anduvo muy bien. Tuve algún comentario ahí de que hubo gente que llegó y ya no quedaba nada de chocolate. O fue un éxito o se quedaron cortos, o fue mucha gente. Cerca de 10.000 personas, en un día, en un día. Cosas a corregir, sí, era la primera vez. Sí, claro, como siempre. El tiempo no ayudó porque había alertas, porque se podía venir viento, estábamos frente a la costa, entonces muchos están, de repente no fueron para prevenir eso. Pero no, la verdad que fue un éxito total. Acá tenemos imágenes realmente de ahí, la jornada estaba linda, pero amenazante, ¿no? Era como esos calores medios dudosos. ¿Cómo reacciona la gente? Porque el chocolate, la verdad que no sé cómo llamarlo, es un producto, una golosina, un dulce, que tiene una enorme aceptación, además de las propiedades que tiene la ingesta del chocolate. Pero realmente, ¿a quién no le gusta el chocolate? Hay gente que no le gusta, pero son los menos, ¿no? ¿Qué pasa con este producto? ¿Qué magia tiene? No, es, ¿cómo te puedo decir? Primero, el chocolate tiene memoria. Y me dice, ¿memoria? Digo, sí, por vos cuando comés un buen chocolate, tu mente, tu maldicho paladar, porque en realidad en el paladar no tenemos las papilas degustativas, reconoce y pasa a ser un vicio. Comer con moderación, saber comer el chocolate es fundamental. Yo el otro día lo expliqué, hice una demostración de un paso a paso cómo elaborar un bombón. La pregunta es el chocolate, ¿se mastica o se chupa? Si es una pieza grande, se mastica, o sea, se rompe y se deja disolver en la boca. Que las papilas degustativas vayan encontrando sus sabores. Si el chocolate es amargo, por supuesto, es una parte de la lengua, la parte dulce. Si el relleno es ácido, es otra parte. Pero no es masticar y tragar, masticar y tragar. Yo pongo siempre como ejemplo un vaso de cerveza bien frío. Ah, toma esa cerveza y disfruta la cerveza. ¿Cómo está la cerveza? Riquísimo. Pero la cerveza no se toma como un vermú así de absorbito. Hay un país que muestra mucho en las películas. Un traguito, saborean y toman. El chocolate es lo mismo, tenés que dejar que se te disolva la boca. El principal ingrediente de un chocolate es la manteca de cacao, o sea, la materia grasa. Es una manteca de cacao que se disuelve a partir de los 18 grados. Nosotros tenemos 35, 36 promedio. Quiere decir que cuando solo lo ponemos en la boca, se empieza a disolver. Automáticamente se disuelve. Cuando es un chocolate, sí me sucede daño, fantasía de chocolate, que es el nombre que por ley no puede decir solo chocolate, están hechos con aceites vegetales o hidrogenados. Necesitan 41 grados para poder disolverse. O sea que tenés que tener una buena gripe para decirme, pongo una de ese trago. Por eso a veces la gente, si yo pruebo algo, me queda una pasta en la boca. Sí, queda como grasoso, ¿no? Como que dice en el paladar, como quien come bizcocho. Es por eso. Ah, estoy decaído, voy a comprar un chocolate y compro un simi. ¿Cómo hago yo para saber como consumidor el chocolate? Está bien, hay que mirar qué porcentaje de cacao tiene. La materia prima, son cinco, más algún conservante, algún estabilizador, pero en realidad son cinco un buen chocolate. ¿Cuáles son? Lecitina de soja como emulsionante, azúcar, pasta de cacao, el simi tiene cacao en polvo, pasta de cacao, manteca, azúcar y vainilla. Son los cinco componentes. Así que pasta de cacao. Pasta. ¿Y ver qué porcentaje tiene de cacao, eso también tiene que ver? Sí, eso va en el amargor, en lo amargo. Hay desde 39 que tiene chocolate de leche, que es el más claro de los oscuros, vas hasta 95% de cacao. Imposible mantener la pastilla en la boca. ¿95 o chocolate de taza? No, no, especialmente se usa para helados y para alguna crema, alguna mousse muy puntual, porque es súper ácido. ¿Ácido? Sí. Es lo que consumían los aztecas, tienen propiedades. Pero a mí no me pasa que, o sea, ningún chocolate que yo pruebe me resulta de sabor ácido. Todos son dulces, amargos, medio amargos. No, cuando pasás del 70% cacao hacia arriba, ahí empiezas a encontrar la acidez propia del cacao. Del cacao. Del cacao. En un simi no lo vas a encontrar porque está hecho con cacao en polvo. Viene, te la hago corta. Viene la semilla del cacao, con la cáscara, se prensa lo primero que hace es la manteca cacao. Es un líquido viscoso, es como una manteca derretida. Lo que queda es la pasta cacao. De lo que se saca la pasta cacao a lo que queda es el cacao en polvo. Por eso es la diferencia cuando tú los degustas. Muchas veces escuchamos decir, ay, no, como el chocolate suizo no hay, por eso yo recién hacía referencia a Suiza. ¿Es verdad que el chocolate más rico está en Suiza? ¿Cuáles son los mitos y verdades respecto al chocolate? Yo tantos años de chocolate, en la categoría hay tres chocolates mejores, mejores del mundo, dos belgas y un francés. Dos belgas, mirá Vicky, nuestra compañera que es de ascendencia belga. Sí, son dos belgas y un francés. Lo que hizo Suiza fue el primero que ideó el marketing en el chocolate. Son ricos, muy ricos. Pero los belgas elaboraron, crearon una forma de elaborar el chocolate que no se veía. El famoso conchado, donde da la acidez necesaria. Por eso hay una diferencia con los otros bombones, con los otros chocolates. ¿Nunca probé chocolate belga? ¿Hay a la venta acá en Uruguay? Sí, hay, sí. Sí, sí, sí. Bueno, le voy a encargar a Vicky que me traiga un chocolate belga. Sí, sí, es patrocinador del canal. ¿Patrocinador del canal? O sea... ¿Belcolade? Sí. Ah, sí. Usted la vez pasada en el 2012 hizo bombones y aquellos medallones. Qué perdición, Dios mío. Sí, fui asesor técnico de la empresa durante 10 años. Aquellas monedas de chocolate blanco y chocolate negro, espectacular para más que alzamos justito en el paladar, era como un... Sí, suelo enseguida. ...un aromatizador, ¿no? Que uno lo pone así en el ambiente y despacito va soltando la fragancia. Bueno, esas pastillas de chocolate en la boca... Sí, dentro del chocolate están los varietales. ¿Como el vino? Como el vino. Un tanat de Uruguay no es lo mismo que un tanat de Mendoza. Los dos son buenos. Va la polinización, va el ambiente, el clima. Y con el chocolate pasa lo mismo. Bueno, hay zonas que crean un chocolate y es ese. Tiene un sabor espectacular. Los chocolates de antes no son iguales a los de ahora, una de las frases que se escuchan. Ahora creo que hay una variedad enorme. Sí, mucha variedad. Antes era bastante más acotado. Sí. Pero bueno, uno recuerda, el chocolate Parnigote, ¡uh, qué rico! Chocolate Parnigote, una fábrica de las tantas que ya no existen más. El Águila. El Águila. Chocolate Águila todavía hay, ¿no? Sí. Tenemos sobre todo el chocolate para taza. Para taza. ¿No? Que incluso cuando en casa hacían tortas con chocolate en taza era agarrar una barra e irnos al fondo a comer ese chocolate, ¿no? Pero han cambiado los sabores. Hoy se ha depurado más, se ha profesionalizado más la elaboración. Se ha profesionalizado, aparte, en el proceso de elaboración del chocolate, se ha podido llegar a que casi quedó invisible al paladar. Antes era más, vamos a decir, rústico, más gruesito. Entonces ahora no. Ahora se ha bajado y queda más suave el paladar. Esa es una de las cosas que ha cambiado. Y al haber tantas marcas hay muchas competencias. Pero no quiero ahondar en... No, no, acá podemos hablar libremente, no pasa nada. Porque si no, no salgo de acá. Así podemos traer de repente algún sponsor. Ahora, el chocolate en rama, qué cosa rica. Yo no sé por qué, si será por la textura. Sí, sí, ahí tenemos el chocolate en rama. Me pierdo con el chocolate en rama. Pero el chocolate en rama lo asociamos con Bariloche, por ejemplo, ¿no? Sí, y con chocolate en leche. Sí. Si tú pones en la vitrina el chocolate en rama, blanco, leche. Y si me amargo, el leche... Vuela. Vuela. Los otros... Pero el leche está como para eso. Sí, como que el chocolate es de leche. Después hay una cantidad de variedades. Y el chocolate blanco, ¿qué es el chocolate blanco? Cuando hablamos de chocolates puros, contiene manteca a cacao. Un derivado del cacautero. Yo lo considero un chocolate. Porque no voy al color, sino voy a los ingredientes. Contiene leche en polvo. No contiene pasta, cacao ni cacao. Esa es la diferencia que hay con el otro. Ya el chocolate y el leche es la unión de los dos. Por decirte algo. Yo quiero decirles que de estos bombones, creo que hay seis o siete que vamos a compartir con los compañeros. El resto me los voy a llevar yo. No, porque el señor Casavalle, así me lo dijo, no, mentira. Él dijo que eran para compartir, pero la verdad, me encantaría tomarme la venganza con Jimmy Castillos. Que me la voy a tomar, ¿no? Porque vamos a comer estos bombones y no lo vamos a guardar. Ni uno, Jimmy, quiero que lo sepa. Y además me debes una caja de bombones Ferrer o Roger que me trajeron de regalo. Pero más allá de esto, el otro día usted hablaba, yo soy consumidor de chocolate de toda la vida, pero consumidor clásico, ¿verdad? Yo el otro día lo he escuchado a usted decir que hay, mencionó dos o tres comidas que llevan chocolate y que uno dice, pero ¿cómo puede ser que haya una tortilla de chocolate? Sí, sí. El chocolate está en la cocina, en todo. Puré de papa. Puré de papa con chocolate. Con chocolate blanco. Pero el chocolate blanco conservando su sabor como lo conocemos. Conservando el sabor. Lo único que lleva un toque de pimienta y un toque de sal, pero mínimo. Pero tú lo comes y vas a encontrar la papa, que lo primero que se va a disolver va a ser el chocolate en tu boca y después viene acompañado por la papa. Tenés que acostumbrarte a comer añolotes de cacao. Pero no es que el chocolate vaya mezclado en los ingredientes. Va como un ingrediente del puré. Tú no vas a encontrar las chispitas, vamos a decir, del chocolate. No lo encontrás. Después un rack de cordero con una salsa de chocolate. Salmón con chocolate blanco. Bueno, para muchos puede ser un sacrilegio, ¿no? Comer un salmón o a un salmón ponerle chocolate. Digo, ¿no? Hay que probarlo. Como hay gente que de repente dice, bueno, no sé, el pollo, si no se come con la mano, comerlo con cubierto, el chivito, comerlo con cubierto, es un sacrilegio. Son cuestiones de costumbres de hábitos, ¿no? Me pasa con los rellenos de bombones. A mí me invitan de muchos lugares, y mismo en los talleres de chocolate que doy, siempre que me invitan a algún evento, como en La Paloma, como en Piriápolis, yo trato de hacer rellenos de bombones con los productos de la zona. Claro. No me ha tocado todavía algún departamento que sea ganadero o lanar, porque ahí sí se me complica la vida. Y porque sí, carne de oveja con chocolate. Está, si me decís un plato salado, sí, pero en un bombón, no. No lo puedo lograr. Lo puedo lograr en una zona donde hagan sushi. Me ha tocado hacer bases de bombones. ¿El sushi? Sí, con un chocolate de 80% cacao. Es horrible el sushi. Yo sé que me estoy echando en contra a un montón de gente, porque le encanta a la gente el sushi, ¿no? Pero es un pescado con una glándula medio extraña, un arroz apelmazado, un papel de plástico que es un símil. Y, oh, sushi. Oh, como un sushi. A ver, tengo amigos que venden sushi, me van a odiar, pero es lo que pienso. Ustedes saben que yo voy de frente. ¿También ahí se usa el chocolate? Sí. ¿Será para mitigar un poco el sabor al pescado? Claro, para tener otra variedad. Me ha tocado ponerle, hacer una degustación para una fábrica de queso. Lógico, ese bombón no se va a comer con un postre. Eso es con un trago. Ponerle para el jueves, en la noche. Ahí. ¿Qué pasa el jueves en la noche? ¿Vamos a festejar? Sí, lógico. Obviamente. Muy bien. Pero... Solo para entendidos. Bombones para una empresa que hace aceite de oliva. Bombones de chocolate blanco, aceite de oliva y sésamo tostado. Pero no es que va el aceite puesto así. No, no. Se hace una trufa. Ajá. A más. Tú la comes, como el chocolate se disuelve, te queda el aceite. Más el sésamo tostado. Qué rico. Que eso roque por lo que quieras. Dentro de un bombón, menos fruta natural, lo que quieras. Claro, un bombón con un pedazo de frutilla dentro, no. No, porque... Es la frutilla que es la frutilla y puesta en la fuente de chocolate. Fermenta en una hora y media dentro de un bombón. ¿Cómo? Si yo pongo frutilla... Ah, fermenta. Fermenta. La fruta fermenta así. Fermenta natural, fermenta, sí. La posibilidad de comerlo enseguida, ahí sí podría ser. Sí. No queda bien. Me tocó en un evento en un hotel. Ahí es bravo. Que pidieron con ensalada de fruta, pero cortado en lo que se llama brunoise. Es chiquitito, de dos por dos. Lo hice mientras estaba... O sea, cuando estaban con el plato principal. Claro. ¿Está? ¿Los hice? ¿Se fueron? Claro. Que eran fascinados, claro. Ah, en eso sí. Tipo minuta, hecho en el momento. Sí, no se puede elaborar previamente. En el caso de la Epiriápolis, ¿qué es lo que hay en la zona de Epiriápolis? Aparte de muchas cosas, licores. Ahí vas a tener un bombón de... Qué rico bombón de licor. Licor, al cual yo hago un proceso. No es que llevan licor puro puesto adentro. Más un dulce de leche saborizado con el mismo licor. O sea, que vas a tener dos texturas dentro del bombón. Después tengo uno de mermelada guayaba. No son los que más me gustan, pero bueno. ¿Cuáles son esos? Los blancos son los de guayaba. Así los dejo para los compañeros. Los negros con el punto blanco son de licor de coco con una pasta de coco. O sea, ahí también tengo dos sabores incluidos. ¿Alguno con pasta de almendras, pasta de maní? No, porque en la zona ahí no... Yo me dediqué a la zona. Y los que tienen dorado... Sí. Mermelada de tomate. Mermelada de tomate. Con un toque, con un arreglo. Ese lo vamos a probar. Son los que tienen dorado. O sea, no es que yo puse solo la mermelada. Sí, sí, sí. Porque el tema es a mí me dar un producto. Y yo tengo que trabajar con todos los chocolates, lo que es la carcasa, o sea, la cápsula. Más el relleno. Tengo que llegar a ese sabor. Me dan dulce leche. Yo con el blanco no lo puedo poner. Es muy dulce. Entonces yo tengo que ir preparando. Es toda una ciencia, no es así nomás, ¿no? No. Es que hago chocolate, le doy la formita y son muy buenos. Imagínate que en un queso gorgonzola. Lo más fuerte que hay. No es que yo pongo un pedacito de queso ahí adentro. Es fácil. Agarro, hago la caza, la pongo un queso, relleno, está espectacular. No, no. Tenés que hacer una trufa donde el vehículo, o sea, lo que me transporta el sabor, es una crema, vamos a decir, con el sabor a eso. Vicky, me tenés que traer chocolate belga, ¿eh? ¿Eh? Porque vos sos belga. ¿Por qué? Y vos sabés de chocolate. Quiero que vos... Yo te doy la plata, ¿eh? No es por eso, ¿no? Ah, ahora sí, qué macanuda. Todo era por la plata, pero bueno, vamos a ver si sos buena. Por la plata, por la plata. Marcelo, si me permites un segundo. Sí. Tengo que agradecer a la empresa de seguridad que me estaba esperando acá en la puerta, con los bombones, que me acompañó desde la puerta hasta acá, porque... Empresa de seguridad de Grot. Porque con tantas cosas que había, digo, no. Entonces contraté la empresa, me estaban esperando en la puerta, me acompañaron, y ya se fue, les quiero agradecer a ellos que... Bueno, no hay uno parado en la puerta, ahí yo veo uno tipo Jeva ahí parado en la puerta mirando a la bandeja de bombones. La bandeja de bombones es mía, mando yo. No, dígame una cosa, ¿usted se va a instalar? Va a ver, el otro día Laura le sacó alguna puntita ahí. Yo apoyo que haya una bombonería en Punta del Este, no hay, no hay un lugar donde ir a comprar bombones, más allá de que yo voy al súper y tenga una góndola con golosinas o que puedo comprar una caja de bombones en el almacén, no, no me refiero, me refiero a esto, bombonería, bombonería. Sí, hay una de las cosas que no, pienso que no creen que funciona porque se cree que los bombones solo se comen en invierno, chocolate, no, es como el helado. Yo te acuerdo con ustedes, yo como helado en julio. Sí, yo soy de comer helado en cualquier época del año. El chocolate es lo mismo, y acá a Punta del Este funciona en verano, pero nos olvidamos de la cantidad de público extranjero que hay durante todo el año. Hay 250 mil personas viviendo todo el año, ya abandonado no es lo que era hace 20 años. Bueno, vamos a apostar a eso, a hacer eso. La chica que va a venir es una alumna mía que tenía 17 años y tiene 23, ella elabora bombones artesanales en Trinidad y vení para acá. La principal propiedad del chocolate, ¿qué bondad tiene? Algunos dicen que tiene efectos sobre el estado anímico de las personas, tiene efectos afrodisíacos. Con respecto a eso, es un 0,05%. Bueno, pero me como un kilito y medio de bombones y... Sí, y vas al sanatorio a hacerte ver el hígado. Entonces decís, no, prefiero disfrutar la noche. ¿En qué punto el chocolate me puede hacer mal? O sea, decir, yo me compro, que es verdad, yo me compro una tableta de chocolate y la liquido. Sí, más o menos 140, 160, 180 gramos. ¿Hasta eso estaría...? No, yo te diría 100 gramos, no más por día, tampoco es abusar. 100 gramos, pero... Leyendo los ingredientes. Claro, esos 5 que usted mencionaba, fundamental. Eso tienen que estar. Don Raúl, un placer recibirlo acá. Por favor. Estamos atentos a donde usted se instale para fabricar estas exquisites. Sí, sí, yo, o sea, claro, yo no me voy a instalar, yo ya me retiré. Bueno, sí, está bien. Pero bien me dijo una señora muy simpática en uno de los cursos, me dijo dos cosas. Usted siempre dice que no viene más. Y vuelve. Es como el chachalero. Dice, ¿usted tiene el sí fácil? Digo, sí. Y otra cosa, porque claro, yo cada vez que voy ciudad por ciudad, yo repito lo mismo. Y generalmente ahora hay más mujeres que hombres en la repostería. Y me dijo, ¿y a cuántas les dirá lo mismo? Digo, ¿a todas? Y lógico, voy de ciudad a ciudad, les digo a todas lo mismo. Pero no, el hecho es que yo voy a estar acompañando a esta gente, unos amigos de Durazno que van a poner algo. Voy a hacer organización, las elaboraciones, todo, y después de a poco voy dando paso. Pero va a dejar ahí que el producto esté aquí y lo podamos identificar. Sí, vamos a ir porque también hay que testear. ¿Para este año, para el año que viene? ¿Ahora no más? Yo te diría menos de 30 días. Vamos a estar atentos. ¿Cómo no? Raúl, muchas gracias. Por favor. Gracias nuevamente por esta gentileza de traernos esta delicia. Es un placer. Es un placer, como siempre. Canal 11 siempre me recibe. Muchas gracias. Así sigue haciendo. Aunque usted se jubile, lo vamos a seguir invitando. ¿Cómo no? Y a las órdenes. Vuelvo por acá. Gracias, hasta pronto. Vamos con nuestro móvil. Laura, bueno, 12 y 28, estamos contigo. Bueno, la verdad que es una gran alegría estar acá. Recién lo comentábamos. Nosotros en las campañas electorales toca andar por muchos lugares y, bueno, acá se respira un aire muy lindo porque los compañeros están contentos, las compañeras están contentas por este acuerdo, que es un acuerdo que no surge de la nada ni surge de un proceso exclusivamente nacional, sino que surge en el caso de estos compañeros y compañeras de un trabajo conjunto de hace mucho tiempo acá en el departamento de Maldonado. Así que agradecerles a los trabajadores y las trabajadoras de los medios de comunicación por estar presentes acá para comunicar algo que para nosotros es una noticia muy linda que nos llena de alegría, que es esta 90567, que además del acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo, con los compañeros también de la 5005, que venimos de un proceso largo de construcción juntos, abre de alguna manera sus puertas e incorporar a otros compañeros y compañeras que también acá en el departamento de Maldonado luchan por temas muy sensibles, como es el caso del Frente Ambiental Sustentable, los compañeros del FAS que también están integrados dentro de esta propuesta. Recién veníamos conversando con Leandro, el compañero con el que venía hasta acá, de algo que ahora Gaby de alguna manera tocaba también en su intervención, que es cómo las agendas vinculadas a los temas ambientales, a los temas de derechos de las mujeres, de derechos de colectivos históricamente discriminados, están directamente vinculadas con las agendas de los trabajadores en general. No son agendas que se puedan separar. En realidad, cuando hablamos de los problemas ambientales, por ejemplo, que acá en Maldonado son problemas grandes y que han inspirado luchas importantes en el último tiempo, no estamos hablando de un problema para un sector social acomodado, estamos hablando de un problema que evidencia problemas estructurales de la sociedad. El mundo grita y también nuestros territorios gritan el sufrimiento ocasionado por un sistema productivo que no tiene reparos en destruir la naturaleza y también en destruir a las personas. Y por eso nuestra causa, que es la causa de los trabajadores, de las trabajadoras, reconoce en los temas ambientales una agenda central. Y lo mismo con todo el sufrimiento humano acarreado por la discriminación, por la desigualdad, por la opresión de los varones sobre las mujeres en sociedades donde también esa lógica patriarcal está muy consolidada. Así que todo esto va junto y para nosotros... Bueno, está haciendo uso de la palabra el secretario general del Partido Socialista, el diputado Gonzalo Sibila, en esta conferencia de Andrés Ojeda, lo que es la presentación de todo esto que tiene que ver... Perdón, perdón. Bueno, estábamos hablando de otro tema. Estábamos en la conferencia de prensa donde hablaba Gonzalo Sibila, había estado hablando Gabriel Iribarne, habló Leonardo Delgado y que, bueno, vamos a estar compartiendo... Me entreveré con las dos conferencias. Esta era la del Frente Amplio, que luego vamos a estar en 11 Noticias compartiendo más palabras de quienes están integrando esta mesa de la conferencia de prensa. Hemos llegado al final 12 del mediodía con 32 minutos en todo el país. Gracias por habernos acompañado, que tengan una muy buena jornada. Hasta mañana.